¿Dará tiempo? Es el típico donde te dejarán leer todas estas cosas. El mapa, unos pequeños consejos. A mí no me hacen falta. Soy muy bueno. Ah, mira, sí que te dejan. ¿O no? No, porque cuando se agota, salta automáticamente. Bueno, stream listo. Cascos listos. Se ve bien. Vale. Mando listo, mandito. Estamos jugándolo con mando, obviamente, aunque estamos jugando la versión de PC. Pañales, ¿listos? Pañales hace una semana que no los cambiamos, pero bueno. ¿Y qué pasa, locos y loquias? Aquí, Yojito. Y bienvenidos de vuelta a esta maravilla que se llama Animal Crossing. No, se llama Resident Evil 4. Vamos a dejarnos de gilipolleces. Vamos a meterle hoy muchísima caña. La otra vez nos quedamos pasando la aldea inicial. Estamos en esta zona. La completamos. Nos quedamos bastante locos por todas las nuevas mecánicas. Amuletos. Cómo está hecho el juego. La idea que tienen. Pero lo que más loco nos dejó, por lo menos a mí, fue el tema de los enemigos. Enemigos bastante más complicados. Bueno, el hecho de estar jugándolo en difícil suma. Por cierto, ¿qué pasa, Patrick? Como lo llevas a mi guete. Bienvenido. Y a duras penas sobrevivimos a esta zona. De hecho, tanto en la aldea. Bueno, la aldea sí que fue un poquito más caótica e inestable que esta zona. Nos cuesta salir de cada situación. Y no somos capaces de acumular ni buena cantidad de munición, ni buena cantidad de hierbas, de curaciones, digamos. De hecho, tuvimos que tomar por primera vez el tema de aerosol. Cosa que no me gusta. A ver si se estabiliza un poquito el juego. Porque a veces pega como pequeños tirones. A unas malas volvemos a bajar las calidades. A ver qué tal en zonas donde haya mucha cantidad de enemigos. No sé si antes de irnos de aquí... Habíamos hecho todo, ¿no? Nos habíamos quitado de encima el tema de los emblemas. Sí que es cierto que hay ciertas cosas que hasta pasado un tiempo no podemos conseguir. Como el tema del sagrario, la parte de este tesoro que necesitamos la ayuda de Aisley. Y otras zonas que, bueno, nos faltan ganzuas y zonas puntuales. Aunque, bueno, también vimos el tema de la alcantarilla. De esta zona. Que en la demo es lo que comentamos. Se podía abrir, pero no sabemos nosotros cómo. Y juraría que hay otra por esta zona. Ahí ni siquiera tenemos un indicio de cómo se accede. Pero, bueno, tiempo al tiempo. Lo bueno es que tenemos el mapa de la expansión de la edición deluxe. Que nos muestra todos los tesoros. Creo que nos dejaremos algunos. Pero, bueno, no tantos como sería jugarlos sin tener esta pequeña ayuda, ¿vale? Me parecemos tontos. Las ayudas como las tantas. Y aquí conseguimos, por último, lo que era el tema del colgante. Pero, no sé, me vino a la cabeza que se iba a caer aquí. Se iba a manchar. Con lo cual, pues bueno, se ve que Leon no tiene un klinex encima para poder limpiarlo decentemente. Vale, y poquito más. Vamos a ver cómo se nos da el día de hoy. Tengo que hacerme otra vez a los controles. Tema de tesoros. No he probado todavía combinar nada. Ni el rubí con el colgante, ni el rubí con la jarra. Me imagino que faltarán más colores, ¿vale? Luego, este es nuestro maletín. Nuestro pequeño y curioso maletín. Estamos sin cuchillo. Tenemos esto. Que esto no vale ni como arma blanca. Pero bueno. Me imagino que durará la mitad o un tercio. Y estamos un pelín apurados de munición de escopeta y de hierbas no tanto. De hierbas no tanto. ¿Qué tal tu semana? Pues bueno. Con muchas ganas de darle a Resident Evil 4. Ahora que no me he quitado todo lo que tenía que hacer de encima. Podemos darle tranquilamente por lo menos hoy 5 o 6 horas. A ver hasta qué punto llegamos. ¿Cuándo comenzaste? La última vez que estuvimos en directo. Aunque solo fue una horita. Estamos en la parte del principio. O sea, no te has perdido mucho. Pasada la demo. Aquí estamos. Vale. Pues dicho todo esto. Vamos allá. Vamos a jugarlo poco a poco. Viéndolo todo. Bueno, lo típico. Como yo suelo jugarlo. Lo bueno de jugarlo así es que no nos dejamos tantas cosas. Nos enteramos de la historia. Me imagino que... Ojo. Ojo que habrán ciertas... Bueno, habrá novedades. Entiendo. Vale. Y para continuar nosotros teníamos el engranaje. Que ya lo habíamos puesto, ¿vale? Para correr, tío. No me acuerdo. R1. R1. Y yo estoy casi adelante, Yoyito. No, 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 no. Simplemente cortito. Cortito, cortito. No te preocupes. Salió a las... Una de la madrugada hora española. O sea, que ni loco lo voy a jugar a esa hora. Estaba ya cascado. Tú me has preguntado qué tal la semana, qué tal tu semana. Yo ya te he respondido. ¿Qué tal tú la tuya? Mucho ajetreo. Eso es bueno o es malo, según se mire. Esto me rompe un poquito el culo porque en esta casa tú tenías el encontronazo con Luis donde se te echaban los bichos estos encima. No sé si me gusta que esté y que no esté. Me gustaba más la otra parte porque tú ibas y te tiraban la piedra esta a lo Indiana Jones. Pero se ve que aquí no. Vale. Y la lágrima. Y la lágrima esta te la daban por primera vez. Opa. En el castillo. Lago. El lago debe estar por aquí. Vale. No sé qué estoy haciendo, sinceramente. Ah, vale. Ahora sí. Vale, vale. Mira, Yoyito, por hablar... Mal y pronto. Ahí te lo lanzan. Ostias. Entiendo yo que esto está chapao, ¿no? No. A ver, que esto lo puede saltar perfectamente, pero... Por cierto, al igual estáis escuchando por ahí al gatete. Mi semana... No fue hace nada. Lo máximo que hice fue un sudoku. Eh, probé un sudoku, ¿eh? Mejora la... La memorización. No sé qué mejora. Algo mejora. No lo digo yo. Lo dice la ciencia. Vale. Por aquí tenemos... Poquita cosa, ¿eh? ¿Tenemos por aquí algún tesorillo? No. Vale. Poquita cosa, ¿no, tío? Nos han cambiado algo de las opciones. Completamos el desafío de los... De los símbolos de los... De las dianas. Un segundo. No sé si poner yo aquí... No sé si puedo poner 144 hercios de pantalla. No sé qué estaréis viendo. Vale, se está cambiando. No pasa nada. No os asustéis. No, no se puede, tío. Pero aquí sí puedo poner 120. Nada, nada. Pues se ve que por algún motivo de la naturaleza... Pues no se puede. No pasa nada. 12 gigas que necesitas, tío. Para poder jugar esto de forma decente. ¿Dónde vamos a parar? Yo no tengo ordenador cuántico. Quick time event. Mejora la rabia cuando te das cuenta que lo tienes mal. Esa es buena, tío. Puñetazo. Y mejora también la habilidad de meter hostias. Puñetazo al papel. Qué grande, tío. Pero yo ya puedo pasar. ¡Ay, no! Me lo han roto. ¿Lo he hecho bien? Bueno, creo que la hemos cagado. Puede ser. Eh, tranquilo. Puto suelo. A no ser que haya un camino opcional. Hay un camino opcional. Macho, tú el tema de los tiempos... Eres un poquito malo, ¿no? Habéis fallado. Tremenda emboscadura de mierda. Vale. Cuidado. Cuidado que te caes. Por eso... Chicos, no tenéis que beber en horas de trabajo. Qué asco de bicho, tío. Por cierto, Patrick. Coméntame si se ve bien. Qué mal rollito disparar a estos bichos, tío. Abuela, te dejo que me rompas lo que tú quieras. Ay. Me cago en... Vale. Un cuchillo de mierda, pero bueno, un cuchillo. Hiciste algo de provecho. El lunes estuvimos en directo, si no me equivoco. No me acuerdo de qué jugó, pero estuvimos en directo. Y el lunes también entregué, pues bueno, en tema de clases, un trabajo. O sea que... Sí, se puede decir que productivo. Este hombre no tiene linternita, ¿no? ¿Para qué? ¿Un mechero o algo, no? Que al igual tenemos trampas. Batman. Oye, cuentos... Alurdes, ¿no? ¿Vale? 12.050 pesetas. No está mal. Tío, con eso mi abuelo se compraba cinco cabras, por lo menos, tío. Luego las vendía y sacaba el triple. Ahora ya no funciona así. Lo han chapado. Lo han parchado. ¿Putas bombas? ¿Las puedo utilizar a mi favor? Comenzamos Elden Ring. ¿Vale? Nos quedan 15 balas, ¿eh? Poquita broma. Podemos grafzear, por supuesto, pero... Dios... Eso y pasarte por la licuadora es lo mismo. Qué mal rollito. Vale, la pregunta... No lances mierda. El Dinamitas, ¿no? El Dinamitas está aquí. Hijo de puta, el Dinamitas. Ellos si pisan eso, ¿se hacen daño? No, no. Voy a probar. Qué hijo de puta. No, no. ¿Me vas a lanzar eso otra vez? Gilimpollas. Eh, que te has dejado aquí un... Una parte. Qué grande. Buah. Rica. El hacha rica, por lo que veo. No podemos... Bueno, me imagino que la puedes parar con el cuchillo. Hay alguien aquí al otro lado. Vale. Otro hacha, tío. Veo que hoy nos vamos a comer bastantes hachas. Y lo que no son hachas. Vale. Eh, eso sí. La puntería mucho mejor que el otro día. Decías, 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 ¿Yoyito? Puah. No. Le ha cagado. No pasa nada. Oye, ya está bien, ¿no? Vale, vale. Vamos a curarnos. Déjate de tonterías. Mover. Paun. Vale. Comemos un huevo. No comemos huevo. Vamos a usar esto. Nos llegamos a tomar la planta amarilla. Por lo que se ve, sí. Tenemos dos amuletos. Uno que mejoraba el encontrar munición y el otro que las plantas curaban más. Hay que tenerlo en cuenta. Oye, tío. Un poquito de... Orden de alejamiento, ¿no? Hijo de puta. ¿Quién es el tontito de la...? ¿Dónde estás, tío? Ah, está ahí arriba. Hostia. Que la señora va para los Lakers, tío. Señora. Ah, ¿sabéis cuál es la idea? Enciende, enciende. O hay otro. No llegarás hasta aquí, ¿no? Poco falta. La idea es que enciendan el cartucho de dinamita. Espérate que ahora la señora lo tira con efecto y todo. Uy, vaya por Dios, tío. ¿Por qué todo te quiere matar? Si hubo una persona, tío. ¿No la veo? Enciende, enciende. Préndalo, señora. Préndalo, motores. ¿Vale? Cagué, cagué. Cagué y me he quedado sin balas. No, no. Tengo 10 más. No pasa nada. ¿Has visto el baile que te hace la señora? Está muerta, creo. El rollo pim-pam. A esa edad ya no puedes hacer esas cosas, eh. A mí no me engañes. Vale. 14.750. Tremendos petardos se está fumando de los buenos. Espérate que hay otro por ahí. Vale. ¿Qué pasa en esta casa? Tarro pepinillos, tío. Llévate el tarro pepinillos. ¿Hay tesoro? ¿No hay tesoro? Qué raro. ¿Por qué juraría que en la versión original? He leído ciertas quejas de los más puretas sobre el juego que han eliminado. No quiero hacer spoilers, pero cositas que lo hacían único, digamos. Que no son muchos elementos, pero bueno. De los jóvenes de hoy en día ya no podrán ver. Ok. Bueno, eso de que no hay tesoro, ¿qué coño es eso, tío? Esa trampa la he visto. ¿Y esto es? Ah, munición de pistola. Vale, o sea, que hay nidos de pájaros, ¿no? Me pregunto si nos hemos dejado alguno. Vale. Entiendo que es lo de la otra vez. O sea, lo del otro juego. Hay tesoros que sí te salen marcados en el mapa y hay tesoros que no. Que normalmente los que no te salen marcados no suelen costar tanto. Pero ahora voy a estar con la puta paranoia de... ¿Dónde hay cosas? Bueno, tampoco nos tenemos que obsesionar, pero bueno, ya me conocéis. Es que luego por las noches no duermo si me dejo cosas. No lo veo. Vale. Enciéndelo. Vale. No lo lances. Aguántalo, aguántalo. Aguántalo. Quiero verte sin brazo. Oh, mierda. Cuidado que esta gente te abrazaba, ¿eh? Había que hacerlo. Esos pepinillos te comes uno y te da el ébola. Esos pepinillos los usa Trump como arma de destrucción masiva perfectamente. No saltará por ahí algún pez y te... Ah, cuentos a tu puta madre. En el otro podías. Había una zona de pesca. No me acuerdo muy bien dónde, pero teníamos una pequeña zona de pesca. Vale. Vamos a subir... Antes de que hagan de spawn... A pillar estos ítems de aquí arriba. Vale. Este elemento es nuevo. Es como una pequeña... Voy a estar así todo el puto juego. Estos nuevos, estos viejos. Estos nuevos, estos viejos. Vale. Mientras hayan puesto de más y no hayan quitado... A mí me vale. Me sirve. Oh, oh. Vale, aquí no podemos. Cómete un pescado, parece fresco. Sushi perfectamente, tío. Y esto tampoco, ¿no? ¿Qué coño es eso? Ah, vale. Ya sé lo que es. Nada en las partes de arriba. Joder, macho. ¿Qué marca de champús a este hombre, tío? ¿Cómo vamos de espacio? Vamos bien. Vamos bien porque no tenemos una puta mierda. Vale, y esto de aquí... Tesoro expansión. ¿Cómo? No es el que vimos. ¿O sí? Es lo del sagrario. ¿O es eso? Sí, es eso. Vale, vale. A ver. Voy a comprobarlo. Ay, no, no, no. ¿Cómo? Tu puta madre. Ves por mirar arriba, tío. No pasa nada. Yo las desactivo para el próximo que pase no se las coma. Hay aquí algo. Pues menos mal que lo hemos mirado. Zafiro. Bueno, esto valía poco a no ser que lo podamos combinar. Vale, pues eso que nos hemos quitado. Entonces tenemos puerta con insignia y el tesoro. Ok. Y lo que es esta parte antes de entrar a la casa que me parece que no hay mucho más. Claro, claro. Yo creo que estaba hecho para... Para que justo dispares al tesoro. Entonces está bien puesto el cepo ahí. Doice. Me lo he comido. 20 enfermedades diferentes. Otra cerradura, tío. No tengo una mierda de estas. No sé si son como las del Resident Evil 7 o el 8. Bueno, no sé. No me acuerdo si en el 8 estaban. Las que es de uso único. Vale. Yo puedo cambiar... ¿Cómo cambio yo aquí el hombro, tío? Que eso no se puede saltar, ¿no? Ah, no. Se pueden desactivar. Calla, calla. ¿El cable rojo o el cable verde? ¿Zona importante? ¿Quién es esta gente? ¿Quién es esta gente? En mi familia no los quiero. Y esto es el laboratorio de Heisenberg. Tremenda zona de fabricación de droga. Perfectamente. No, esto es para un trabajo de clase. Esto se equivocando. ¿Te he hecho un cable? Agárrame esto. American patada, ¿sabes? 400 pesetas. Nena. Que tengo 16.650 pesetas. Esto es un Golf GTI, tío. Sabes que manejo. No sé si me explico. Ya no pasa lo mismo. ¿Cómo? Me acabas de reventar la infancia, tío. ¿Que ya no pasa lo mismo? Tú estás aquí dentro, a mí no me engañes. Momento que este hombre salía de un armario, pero se ve que no. Fiesta, fiesta. No, 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 no. No, no. ¿Qué te me han hecho, tío? Es que lo del armario, tío, podían significar muchas cosas. ¿Me entiendes? Entonces el del saco ya es otra historia. Vamos a ver qué dice. Tengo un puro. No sé si te interesa. Mamá, me ha dicho que las drogas no son buenas. Toma. La rabia del mono, tío. Fin del capítulo. Ojo. Dame una nota, ¿no? Resultados del capítulo. Ay, ay, ay. Usa tus puntos de compleción PC para adquirir artículos en la tienda de contenido extra del menú bonificaciones. Compleción. Ojo, ojo, ojo. Espera, voy a abrir al gato. 10 segundos. Ojo, ojo. A dinero bien gastado, ¿eh? Tú sabes cuando te ibas a hacer la compra y te sobraba un poquito de dinerito de la compra de la mamá. Y compraba gilipolleces. Eso es dinero bien gastado, tío. Y lo demás son tonterías. Vale. Dispara la dinamita de un ganado antes de que la lance. Por la cara, eso son 800 puntos. Usa cuchillo la próxima vez. No está mal, ¿eh? Vale. Modo de juego hardcore, por supuesto. Tiempo. O sea, el primer capítulo hasta aquí es una hora y media. Bueno, nos ha costado. Eliminaciones 43, muertes 2, precisión 87 y veces dañado 17. Fin del capítulo. Vamos a por el capítulo 2. Y vamos a guardar, por supuesto. Guardar partido. No sé cuántos slots hay. Vamos a guardar aquí mismo. ¿Puedo otra vez? Puedo otra vez. Estupendo. Y almacenamiento. Ah, no vamos a guardar nada. Hay espacio de sobra. ¿Amuleto? No tenemos amuleto. No sé si poner el de oro. No lo tenemos. No te muevas. Se mueve y te da una paliza. Cordero del sacrificio. Recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza ahora. Manolo. A ver. Está. Eso está con dos tornillos tontos. Ahora lo subo. Tremenda humillada, chaval. Me cae bien. Vale. Voy a subir un poco entonces los diálogos, tío. La cosa es que no puedo subirlos mucho más. Como mucho sería, voy a subir dos puntitos el general, pero voy a bajar uno de defectos y uno de música. Porque al subir el general se han subido todos, entiendo que por defecto, ¿no? Yo qué sé. Ahora vamos viendo. ¿Qué pasa, por pendejo? ¿Qué pasa? Nos han quitado todo, tío. Condor 1 al nido. He localizado a Aguilucho. Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia. Bien. Buenas noticias. Me lo dijo un tipo antes. Dijo llamarse Luis Serra. Me pareció sospechoso. Necesito que lo investigues. Recibido, Condor 1. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor 1. Corto. Está emocionante el juego. Creo que sí vale la pena comer pan y agua durante un mes para comprarlo. Capítulo 2. Pan y agua, dice. Agua con azúcar, tío. Tarras el pan. Y... Pocas luces, tío. ¿Qué pasa, loco? Ve a la iglesia. Estupendo. El pan está caro. Antes valía 20 centimos una barra. Ahora vale un euro. Bueno, un euro. Con un euro me he pasado. Bueno, es que... El panadero y la panadera amasan la masa con el culo. No sé, por eso le meten el extra. Extra de proteína. Me jode lo de mis cosas, ¿eh? Vale, confirmamos que no hay tesoro. No hay tesoro. ¿Tú qué dices? Qué pesados con el cuchillo de cocina, tío. Ataques con cuchillo. Ataca lateralmente con R2 y corta a cualquiera que se ponga en tu camino. Puedes también apuñalar rápidamente con R2 manteniendo pulsado L1. Junkie combat. ¿Quién dice eso? Lo dice Wesker, ¿no? No lo has escuchado ni flipando. Vale. Ataques con sigilo. ¿Por qué te explican esto ahora? Si te acercas a un enemigo por detrás con un cuchillo, puedes eliminarlo con solo un ataque sin hacer ningún ruido. Vale. ¿A todos los enemigos les puedes hacer esto? Ni de coño. Otro cuchillo. Mira, de cuchillo en cuchillo y tiramos porque nos toca. No hay tesoro. No hay tesoro. Agua de la lluvia entonces porque el azúcar también puede estar más caro de aquí en adelante. Tengo un paso mejor. Fotosíntesis. ¿Eh? Son mis cosas. Vale. ¿Azúcar con sal? Se queda neutro, ¿no? Ay, tengo que hacerme esto sin... Desvío de ataques. Si poses un cuchillo, podrás desviar un ataque del enemigo con L1. Cuando se indique en la parte inferior derecha de la pantalla. Vale. Incluso si pulsas antes de que se indique, podrás desviar con éxito el ataque. Si lo haces en el momento justo, el enemigo quedará aturdido. ¿Qué han metido Parry aquí, tío? Miyazaki, ¿eres tú, hijo puta? Madre mía. Eh, pero se desgasta, hijo puta. Eh. Ahí sí que lo hemos desviado de puta madre. Sí, sé que la cosa es, hijo puta, atacarlo. O por lo menos nos ha dado proteína. Lo hemos desviado con el pecho. El insta-kill, si lo puedes hacer, se lo puedes hacer a casi todos. A excepción de los boss y enemigos grandes. Te lo he dicho más que nada por los mamonazos esos que eran ciegos. Tú sabes de quién te estoy hablando. Y van con las cuchillitas a Lolobez, ¿no? Porque esos con el cuchillito iba bien. Vale. Oye, ¿y las cosas? Vale. Ah, ¿las cosas van a ser al final del todo o es que no he saltado yo bien por la ventana? Un segundo, tío. Y es que tengo hasta dudas. Vamos a tomarnos esto. Por no ir arrastrándonos. ¿Qué diablos? No, 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 no. Ah, pero está chapado. Vale, pero hay otra puerta ahí que no te la indica. No sé por qué. Vale, lo conseguiremos, pero lo conseguiremos al final del todo. Pro del parry. Ay. Imbécil. Los garradores tampoco. Hola. Vale, cuidado con embestidura. Eso es lo peor. Vale, has fallado. Todo me toca. Vamos a ver. Qué débil, ¿no? El tema de los nombres... No sé cómo se llaman. No sé cómo se llaman. Ah, no me jodas. Ya me podrías abrir esta, ¿no? Ah, que va por tiempo. Está hecho para que te comas las trampas, tío. Yo entiendo que con el cuchillito, si nos acercamos, las podemos abrir. Vale, corre. Sí, el capítulo 2 sí te explican cómo jugar. Ya te lo podían decir al principio. Loco. No digo nada. Dios. ¿Acaso no me he portado bien como para que me hagas estas cosas? Te quita vida, ¿no? Las trampas estas, porque no me doy cuenta. Y si te quitan, te quitan muy poca. Espero que el ión tenga buen seguro médico. Casi. Vale, nuestras cosas. Ah, y esto es un extra. Pero ¿cuántos cuchillos tenemos, loco? El chicote a nuestro lado es un mierdas, ¿no? Ahora sí. Toma yo, chabón. Tengo que verme el rollo de crafteos. ¿De qué obtienes con cada cosa? Uy, no. Esto es como jugar al Tetris. Es un juego dentro de un juego, ¿no? Vale, así mismo. Vamos a recargar, eso sí. No, espera un segundo. Espera un segundo, porque en principio... Por aquí tiene que estar nuestro amigo. No me jodas, tío. Y mi pregunta es, si yo mejoro la capacidad de munición en el proceso, ¿me das munición? Sería la hostia. Vamos a comprobarlo, ya que tenemos la escopeta descargada. ¡Ojo! Por aquí, forastero. No me jodas, molaba más lo de antes. Amigo, vendo... Mercancía barata. Vamos a hacer negocios. Que alguien se deshaga de las ratas que han infestado la fábrica. No sé si están infectadas con alguna enfermedad. No quiero saberlo. Petición, examinar a todas las ratas. Área, fábrica abandonada. Recompensa, espinela por 3. Progreso, 0 de 3. ¿Rata normal o rata mutada? ¿Y cuál es la fábrica? Esta es la fábrica. Vale, pues ahora volvemos. Aquí podemos guardar. ¿Y esto qué es? Consejo del buhonero. Hazte rico. ¿Qué tal van esas peticiones? ¿Sabías que puedes intercambiar las espinelas que recibes como recompensas por artículos que no puedes comprar en ningún otro sitio? Tenemos un montón de artículos muy útiles, pero te recomiendo que obtengas un mapa del tesoro lo antes posible. Lo traigo de casa, loco. Estos mapas indican con detalle la posición de muchos de los tesoros escondidos del culto. Los llevo un buen rato a encontrarlos, pero con estos mapas en tu bolsillo los rapiñarás todos. Que no te quepa la menor duda, tendrás que arriesgar el pellejo para conseguirlos. Pero eso no es problema para ti, ¿verdad? No me engañes. Negocios con el buhonero. Puedes comprarle armas y objetos del buhonero con pesetas PTAs. También puedes venderle objetos y demás y mejorar tus armas. Peticiones. Cuando hayas completado una de las peticiones que aparecen como notas azules, podrás reclamar la recompensa hablando con el buhonero. Ok. Bueno, lo tapa la cámara, pero lo leo yo, no os preocupéis. Medallones azules. Espinela por tres. Me han entrado productos nuevos, amigo. Dios, tío. Es que poco más y te mete ahí un forfiesta, tío. No me jodas. No me vas con eso. PTAs. Putas. A unos de putas. Seguro que de este guarda hay de todo. Y no, hay hasta un satisfier. Vale. ¿Qué hacemos primero? ¿Esto qué es? Ah, ¿esto es para comprar? Pero esto ya lo tenemos, ¿no? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Y procedes a bajarte los pantalones y le enseñas tu mercancía. Tenemos mira láser, pero solo tenemos tres espinelas, tío. Hierba amarilla. Esto es renta. Punisher. Una pistola con excelente poder, perforador y poco retroceso. Vale. Vender nada, no. Somos pobres. ¿Pistola de dardos? El francotirador, el francotirador hace falta. Mejora de maletín. Diagrama, dardos metálicos. Spray. Mira telescópica. Pero sin espacio. A ver, lo suyo sería comprar el maletín y ya te evitas de problemas por un buen rato y el francotirador, ¿o no? Sí, pero no nos da. ¿Qué podemos hacer? Reparar cuchillo 4000. ¿Cómo? Lo malo es que esto no deberíamos de venderlo. Lo que sí... No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Entiendo que el rubí y el zafiro son piezas que se pueden incrustar en otras piezas, digamos, ¿vale? Pero la lágrima índigo, a no ser que lo hayan cambiado, era algo que era base. O sea, no tenía... No tenía... No se podía combinar con nada. Y ya con esto sacamos 7500 y podríamos comprar ambas cosas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a venderle esto. Perfectamente le podríamos robar. Meterle un escopetazo. Mejora de maletín. Y esto no podemos, porque no podemos. No pasa nada. No preguntes. Es como el bolsillo de Doraemon. Hemos comprado esto, pero aún así... Cuidado tema espacio. Mejor. No me gustan los espacios rellenar. ¿Quieres comprar esto? Por supuesto. Destreales dulces sueños a tus enemigos desde la distancia. Con una bala en la cabeza. Va, llévate esto también. Es gratis. No me jodas. Aquí hay gato muerto. Nadie regala cosas porque sí. Vale, ¿y qué nos quedaría por comprar? Pistola de dardos. Que bueno, de momento ni me viene ni me va. Me gustaría mejorar, pero me has dejado pobre. Hijo puta. Cuchillo tenemos los otros. Potencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Mala gente, tío. Vamos a guardar y vamos a meternos dentro de la fábrica. Es un pesetero, básicamente. Mira, nunca mejor dicho. Vale, entonces tenemos que pillar por aquí tres ratas, ¿no? A ver, me gustaría no tener que gastar munición. ¿Ser posible? ¿Cazar ratas a cuchillo? Yo dinero. Yo dinero. Día. Yo dinero. Y dinero. Yo dinero. Yo dinero. Yo dinero. CC por Antarctica Films Argentina